Muy buenas, hemos recibido muchos correos de gente que nos dice si venga a celebrarlo, que hay que hacer, yo quiero compartir pues vamos allá, te voy a explicar que te pedimos y donde puedes compartirlo empiezo contándote donde vamos a hacerlo lo hemos organizado a través de un grupo de Facebook de la escuela es nuevo, es uno que hemos creado especialmente para esto ¿y cómo puedo participar? pues es muy sencillo debajo de aquí tienes un formulario, te registras en el formulario y vas a recibir un correo electrónico con un regalito y el enlace al grupo de Facebook entonces solicitas tu entrada, te aceptamos y compartes tu primer desafío hay unas normas para participar todos los participantes van a tener un regalo simplemente por el hecho de participar puedes participar una sola vez en cada desafío y realizaremos un sorteo entre todas las participaciones de la que tendremos un ganador que tendrá un premio muy muy especial ¿y cuál va a ser ese regalo por participar? pues mira, una dinámica original y además probada por nosotros de nuestra consultora Actitudine es una dinámica que te sirve para trabajar el liderazgo el trabajo en equipo, la planificación y un montón de cosas más que seguro que tú eres capaz de hacer con ella esta gran dinámica es la torre de papel ¿y qué vas a llevarte? pues bueno como ya te he dicho sirve para multitud de cosas diferentes y vas a tener el manual del formador paso a paso ¿y eso qué significa? cuando diseñas una dinámica y haces un manual del formador tienes que tenerlo todo ahí para que otra persona coja tu manual y la pueda poner en marcha sin haberla visto nunca tienes los objetivos, las instrucciones, el desarrollo, el análisis, la explotación todo lo que necesitas para sacarle el máximo partido pero además como no podía ser de otra forma tienes los ejercicios que tienes que utilizar con los participantes regalazo o no y eso es sólo por participar con nosotros en la celebración de nuestro décimo aniversario pero es que además hay un premio para el ganador que como te he dicho vamos a elegir aleatoriamente entre todos los que participéis y es una entrada gratuita para es que si te lo cuento ahora tendría que matarte porque es un curso nuevo totalmente nuevo algo que la escuela no ha hecho nunca y además va a ser presencial porque ya estamos cansados de vernos online un poquito ¿verdad? así que el taller será presencial será en Madrid será en mayo y en breve te contaremos lo que es pero de momento es un regalazo te lo garantizo te cuento ahora cuál es el primer desafío que te ponemos para participar esto se trata de echarnos unas risas ¿no? pues te lo cuento desafío 1 lo hemos llamado no te lo vas a creer en realidad si sólo hubiéramos hecho en España lo hubiéramos llamado pa' habernos matado pero creemos que en otros lugares no van a entender el significado no te lo vas a creer ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es contar una anécdota personal y propia la vamos a grabar te grabas un vídeo de máximo 2 minutos no hace falta más las que te voy a enseñar duran uno y cuentan la anécdota contando algo sorprendente que te haya pasado en una formación estas cosas que te ocurren que dices no puede ser no es verdad ¿cómo va a ser que no haya entendido? pero era, era mejor si tú eres el formador ahora bien si no tienes anécdotas propias o no has dado mucha formación todavía vale, vale que sea de otro formador pero tienes algo que ha ocurrido en un curso y también mejor si te ríes de ti mismo puedes contar anécdotas blancas como esta hola, muy buenas aquí mi participación en este reto me llamo Miguel Ángel Romero y escribo, bueno en este caso grabo desde Madrid, España la nota que quería contar estaba yo de formador estábamos impartiendo una formación para una empresa para gente de distintos lugares de España en un hotel y nada, llevábamos pues una hora cerca de una hora de clase y de repente levanta la mano un chico un señor, vamos pero un chico levanta la mano digo, sí oye, perdona este curso no tiene que ver con el desarrollo de estudios morfológicos en no sé qué digo, ¿qué? no, no, este curso como estás viendo es un curso de liderazgo porque dice ah, porque entonces me he debido confundir de sala y se levanta y se marcha teníamos un señor allí que llevaba una hora con nosotros había confundido y digo, bueno pues esta es mi anécdota o anécdotas un poquito más escatológicas como esta otra hola me llamo Miguel Ángel Miguel Ángel Romero y este vídeo viene desde España desde Madrid bueno mi anécdota en un aprendizaje en este caso es mía era la primera vez que iba a dar una conferencia en un salón de actos grande entonces había micrófonos y bueno pues ya me lo habían puesto la petaquita atrás el micrófono este así como de famosa y pues con los nervios estaba a punto de salir me quedaban cinco minutos y con los nervios pues me dieron ganas de hacer pipí y me fui me fui le dije oye disculpadme voy enseguida voy rápido y lo que ocurrió es que ya habían conectado mi micro y se ve que yo toqué el botón del mute o tal no sé al ir al baño total que retransmití en directo mi primer pipí pre-conferencia pa' vernos matado el hecho es que nos ríamos nos lo pasemos bien y veamos la de cosas increíbles que pasan en el mundo de la formación te animo a participar de verdad a contarnos tu pequeña historia y si así todo me dices no es que a mí contarlo me da vergüenza bueno pues regístrate y cotillea ahora ya sabes te reirás mucho más si montas la tuya te animo a participar en este reto y nos vemos en el siguiente chao chicos mam mar chicos 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 Gracias.